Es The Game Changer, Almighty, The Official Remix, 8, El Diablo en Patines. Vuelvan a ser que el escogido ya nació, todo denle gracias a Dios que mis problemas los benefició. Soy como Scarface que no creo en los panas, como Floyd que siempre gana, como Dios que no creo en la raza humana. Yo soy de estos cabrones el más que chantea, ese que grita chote, ese es el que chotea. Ustedes son color carbón como la brea, son más puercos que la DEA. Y el día que me quieren dar, cabrón tú dame un car, que si tú tienes gente también tengo par, par. No gané nunca en paté, ese te fue el cuarto bate, pa' que voy a revivir a los que maté. Que tú eres maleante, que eres millonario, cabrón, ¿crees qué? Hoy salgo con ocho, con ocho colope, soy El Diablo en Patines, ¿por qué? Mucho dinero, ¿dónde están los fequeros? Tengo el ego demasiado grande, maleante de cartón, por ahí viene el agua cero. Le cogí amor a la guerra, le cogí amor a las perras, le cogí amor a las drogas que hacen que me eleve fuera de la tierra, le cogí amor a las balas, aprendí que la muerte no es mala. Si te toca, te toca y te muere, te muere la buena, te muere la mala. Yo vivo un ocho, los carros ley ocho, la puta son ocho, me bajan los kilos de cal y todos los catorce y los veintiocho. Somos glotones, y aunque cumplan año no parte el bizcocho, te vuelves un ocho, si bajo con ocho en la troca B8. Se vuelven un ocho, cuando le sacamos el pistolón, ellos se cagan cuando llegamos en el maquinón. Bajamos los cristales en pleno capsulón, y si suena plop, plop, fue mi pistolón. Yo la tengo encima por ebay, en fuleta la subimos el ebay, si hay un fantameo la saco pa' afuera en la cartera Louis Boudelette. Solo negocio como Mayweather, el oro blanco a un kilo de franco. Apenas me levanto y tengo como ocho llamadas perdidas del gerente banco. Estando en estando, hasta cuando duermo estamos facturando. Yo vivo cazando, pa' morir de rodillas me muero guerril. Ese cuatro y te mato, después que te agarren el treco en nitrato. Te caíte inmediato, y te pones mal casco cabrón donde van los zapatos. Dime si alguno, de mis enemigos no queda ninguno. Ya me acostumbre, a pegar los artistas como dos soldres. Computas gastando en hoteles, mi alma es que te duele. Que sigo viajando cobrando sin tener que firmar con nadie con costos y papeles. Yo tengo 18 y al diablo yo me amarré. Ustedes nada más son maleantes por la red. Tengo soldados que enterré y tengo mil guerreros. Locos te ponen la sangre a correr. Te van a meter bajando por el espresso y a ferrer. Que Dios te guarde, el infierno arde. Tú eres un cobarde, mera baby no salgas de día ni por la tarde. Los que deban que salden, te van a matar y te va a caer. La red de Sabana Garden. Yo con una baby montado en la machine Busch Garden. Vestido de Yeezy Flow Kanye. La onza de Lynn y los Jolly Ranger. Yo entro pa' la disco con Philly y los 70. Vaya con el trabanje. Lo y esto es el fader. Te picamos y nadie va a encontrar tu cadáver. Mosama Viladen. En ruso dile que ya gaste cuarenta pelas por ser blanca.